Si están muy nerviosos, si tienen problemas al colon, usen todo tipo de hierbas para ayudarse, para tomar y para darse baños, para limpiar el hogar y todo eso, ¿te fijas? Y además hay colores de velitas que son, hay colores de velitas que sirven por si acaso para la tranquilidad. Entonces ahí por ejemplo tienen el azul, te da protección, te da protección, te da calma y todo, el azul, el celeste con el blanco, por ejemplo puede ser solo celeste o solo blanco, eso te va a dar tranquilidad, calma, va a traer la calma y la tranquilidad al hogar, ¿te fijas? Y el morado, el morado, este va a limpiar cualquier energía negativa que exista en el hogar. Transmuta. Perfecto, Latife. Trabaja la transmutación. Latife, porque mira, justo, mira, pasamos las velas y la pregunta que te voy a hacer aplica tanto a las velas como también a los baños. Porque yo he escuchado muchas veces, creo que a ti o a otras personas que nos han acompañado en el programa, que cuando uno prende una vela tiene que darle una intención. Tiene que tener un pensamiento respecto a lo que está haciendo, no solamente como que yo estoy en mi habitación y dejo la vela prendida y que la vela... Se le llama propósito. Yo lo hago y le coloco un propósito. Perfecto. Y respecto a los propósitos, cuando uno se da un baño con hierbas, me imagino que es bueno tener cierto nivel de pensamiento. La mente tiende a divagar cuando uno se relaja y uno no sabe en qué recoveco puede entrar. Me imagino que hay que tener algún tipo de pensamiento especial y lo ligo a las velas. Me imagino que tiene que ser un propósito similar. Uno tiene que hacer estas cosas pensando, teniendo algún pensamiento positivo, ¿no? Claro, tú tienes que tener un pensamiento positivo. O sea, cuando tú vas a poner estas velitas y vas a poner la intención en ellas y todo, tú la prendes. Yo siempre he enseñado que las velas no se prenden solas, que siempre hay que colocar un vaso de agua cerca, porque tienen que estar los cinco elementos. Tú eres el quinto elemento, pero tiene que estar el aire, el fuego, la tierra, ¿cómo se llama? El agua. Entonces, tienen que estar los cinco elementos, ¿ya? Entonces, un vasito de agua es súper importante que exista. Tú, cuando prendes la velita, tú colocas la vela, por ejemplo, en un platito, tú enciendes con madera, o sea, con fósforo. No se encienden con encendedor ni otra cosa. Se encienden con madera, con un palito de fósforo, ¿ya? Tú la prendes y tú de inmediato le pones el propósito. Esta vela la prendo para que la luz divina ilumine mi hogar y dé tranquilidad a mí, a mi ser, a mi cuerpo, a mi mente y a todos los integrantes de esta familia. Entonces, tú los puedes nombrar, si los quieres nombrar o con decir integrantes de la familia, tú dejas efectivamente que eso funcione así, porque ya lo nombraste a todos, a todos los integrantes de la familia, incluyendo a nuestros seres queridos, los hermanitos menores, que son las mascotas o las mismas plantas. O sea, estás dando una bendición y pidiendo iluminación divina desde el universo para que llegue al hogar, a tu hogar, y que dé la calma y la tranquilidad que ustedes necesitan. Protección, iluminación, te fijas y limpieza, porque también puedes querer limpiar el hogar. El hogar puede estar cargado de energías negativas. Hay formas de saber también cuando los hogares están sucios. Oye, a propósito de eso, Latife, ya, supongamos que una persona dice, sabéis que estoy muy alterado, necesito tranquilidad, voy por la vela azul, por ejemplo, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente digo, mejor hago otra cosa primero. Prendo una vela de otras características, por ejemplo, la violeta, y una vez que esté limpio, es como que uno pasa la escoba primero y después pinta, por decirlo algo. Entonces, ¿es mejor hacer una secuencia para así como limpio primero, descargo después y ahora pido? O sea, primero evacúo lo malo y ahora hago la solicitud de lo que quiero que se reincorpore en mi hogar, por ejemplo. Claro, exactamente. Es muy bueno tener un orden, una limpieza total. También tratar de ordenar un poquito el hogar, porque cuando muchas veces el hogar está muy desordenado, es porque hay mucha energía revuelta ahí. O sea, hay muchas personas que pueden tener todo desordenado y no saben, dicen, ¿cómo esto se desordena tanto? Pero las emociones de las personas muchas veces provocan que exista demasiado desorden en un hogar. Entonces, tratar de ordenar un poquito, claro, hacer una limpieza, como dices tú, barrer un poquito, aspirar, no sé, un poquito, todo eso. Después, prender la velita y quemar lo que hay que quemar, todas las hierbitas que yo decía, y después darse el baño de inmersión, ¿te fijas? O el baño de descarga, o el baño relajante, como tú quieras. Tratar de hacer ese orden para lograr salir de ese estancamiento de negatividad o tensión o estados emocionales que hay en la casa, cuando hay mucha pelea, por ejemplo. Hay mucha discusión, hay gente que está discutiendo mucho en una casa. Perdón, Juan Andrés, algo que dijo anteriormente, cuando estaba hablando de las velas, dijiste que no se podía dar cuenta cuando el hogar está sucio. Eso tiene que ver directamente con la vela. Te voy a poner un ejemplo. Yo prendo mi vela morada, le doy el propósito, como tú lo explicabas, y la vela se apaga. Cuéntenle que eso es lo que le pasa, que se le apagó 10 veces. Eso le apagó a mí, sí, se me apagó 10 veces. La vela de mi corazón, que obviamente la dice. Claro, lo que pasa, amigo, es que muchas veces sucede que hay lugares que están demasiado cargados. No, miren, los espirituales sabemos medir porque tenemos como un termostato que uno llega a un lugar y dice, oh, no, este lugar está demasiado cargado. Y a nosotros nos pasan cosas, nos da frío, nos cambia la temperatura. Incluso identificamos olores o identificamos zonas donde pueden haber presencia o negatividad. Nosotros lo identificamos incluso a la distancia, incluso a la distancia, porque tenemos eso, lo desarrollamos. Pero les podemos enseñar hoy día una forma de medición de la negatividad en los hogares. Hay una forma que ustedes lo pueden fabricar como un instrumento para poder medir. Necesitan un vaso liso, un vaso de vidrio liso, no de estos que tienen dibujitos, cosas. Tiene que ser un vaso liso. Un vaso... Como los que tienen león en la casa, puros picoleros. Exacto. De eso. Exacto. De eso. Un vaso liso y necesitan sal, que puede ser de cocina o sal marina, cualquiera de las dos. Ajá. Y necesitan agua. Entonces, en un vaso liso, ustedes echan tres cuartas partes de agua. ¿Ya? ¿Tres cuartas de agua? ¿Ya? Y pueden echar un cuarto de ese vaso de sal. De sal, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Un cuarto de vaso de sal. Y ese vaso, ustedes lo tienen que dejar en una parte donde existan, donde estén más todas las personas del hogar. Puede ser el comedor, el lugar, la cocina, donde se juntan más o pasan más horas. En la parte que ustedes crean. Eso sí, no puede estar cerca de elemento electrodoméstico. No cerca del refrigerador, no arriba del refrigerador, claro, no arriba del microondas. Eviten, lo colocan en una zona donde no estén los electrodomésticos cerca de ese vaso. Lo tienen que dejar ahí. Y lo colocan durante siete días. Siete días. Eso es lo que necesitan hacer. Lo colocan durante siete días. ¿Siete días todo el día? Pasado. Sí, no, déjenlo ahí, ese vaso. Ese vaso es el instrumento para medir. Si no, se enchufa o posee un vaso con agua. Pero nada más. Claro. No, te pregunto porque a lo mejor hay que limpiar el agua, no sé. Ah. No, no cambien nada. Déjenlo ahí durante siete días, chicos. Siete días. Déjenlo durante siete días ese vaso. Después del séptimo día, observen. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo está su vaso? Hay un efecto que se llama esmerilado. El efecto esmerilado. ¿Ya? Ese efecto significa que el vaso quedó lleno de sarro. Queda como con un sarro así, lo rodea de sarro y la sal baja. ¿Te fijas? Cuando la sal está abajo, toda abajo y arriba quedó con sarro, se llama efecto esmerilado. Ya, eso significa que hay personas negativas. ¿Qué es dentro de esa casa que son negativas? Ok. Hay personas negativas. No todo, me imagino, pero hay personas negativas. Otro efecto que pueden ver es que el vaso quedó con manchas negras en los bordes. O sea, por ejemplo, si el vaso quedó con... Ustedes ven, uy, tienen unas manchitas negras en el vaso en los bordes, así que extraño. Significa que hay personas que dentro de esa casa están siendo atacados psíquicamente. Ah, perfecto, le hicieron un trabajo. Es un ataque que le hicieron un trabajo, que alguien lo está envidiando, que alguien está haciendo cosas en contra de algunos de los integrantes de esa casa. El otro efecto es cuando quedan hongos o manchas de aceite, como que existiera aceite en el agua. Me fija como que tú miras y dices, oh, parece que tuviera como manchitas de aceite o se llenó de hongos. Eso significa que hay un ataque psíquico en donde tú colocaste el agua. Significa que en ese lugar está llegando mucha energía negativa, pero que te están atacando de afuera. O sea, hay brujería, hay magia, hay tendencia que alguien te está haciendo algún trabajito por ahí. O sea, así de simple. ¿Me fija? Ya. Y si el otro efecto se llama sal multiplicada, es como que la sal se subió, se subió la sal. ¿Me fijas? Se subió toda la sal, como que hirvió, como que hirvió. Entonces, eso significa que la energía no es de las personas de la casa, sino que la casa automáticamente se carga sola. El hogar se carga. ¿Me fijas? ¿Me fijas? Perdón, ¿y cómo se carga? Y el último. Ya, y el último. Que pueden haber burbujitas en el agua o un polvito blanco. Eso significa que en este hogar hay muy baja energía. Perfecto. Ok, no está fluyendo la cosa ahí. O sea, está todo medio estancado. Oye, tremendo dato que diste a ti. No, no, no lo sabía. Me sabía una de cuatro. Dos detalles. Primero, yo lo voy a hacer. Si me sale lo del sarro, yo digo solo. O sea, la persona negativa soy yo. Puede tener que irme de mi propia casa. Y segundo. Dicen que va a haber hongos, aceite, la sal arriba. Me sale sarro una persona negativa y digo solo. O sea, soy yo. ¿Cachai? Hay un problema ahí. Y segundo, tú decías algo que me llama la atención. Que uno puede descubrir si alguien te está haciendo algún tipo de brujería o te está tirando algún tipo de mala hoja. Esto es solamente para descubrirlo. El proceso que hay que hacer después para bloquear esa mala energía es distinto, ¿no, Latife? Claro. Es distinto. Ahí, por ejemplo, cuando tú sientes que en tu hogar hay todo eso. Hay alguno de eso, te está pasando uno de eso. Y ya, si te están haciendo brujería, tienes que... O sea, ahí sí que hay que quemar mucha ruda, mucho romero. Hay que limpiar la casa, ¿te fijas? Hay que usar incienso. Por ejemplo, lo que es muy bueno para limpiar es el copal. El copal. Yo, por ejemplo, este me lo trajeron de... Sin duda. Es un copal. Ahí está para que lo vea la cámara. ¿Te fijas? Entonces, ahí está, el copal. Entonces, tú puedes quemar copal, puedes quemar incienso, ¿te fijas? Este viene de oriente. Así que... Pero acá en Chile hay muy bueno, así que no se preocupen. Así que pueden quemar copal. ¿El palo santo también, sirve? Mira, yo te voy a explicar algo. Lo que pasa es que tú, cuando tienes una casa cargada, tú no puedes quemar palo santo. Primero la tienes que limpiar, porque el palo santo es para bendecir. Bueno. Entonces, tú... Escucha, Latife, déjame hacerte una pregunta, perdón. Es que sé que estáis tirando demasiado rato impresionante. Sí, muy bueno. Mira. Esta es mi pregunta, que quería hacer hace rato. Yo, en estos momentos, no sé si mi casa está cargada, ni nada. Digamos, más o menos, uno por la experiencia siente que, en estos momentos, debe decir que está todo bien. Está todo bien. Porque... Sí. Sí, creo que es antiguo cuando ha estado mal. Pero ahora está todo delgadito, limpiatito. Está todo perfecto. Está todo perfecto. Si alguien cree que, chuta, no estoy tan seguro si soy yo en la casa con quien vivo, se podría entrar a picar de fredor para no esperar los siete días y hacer un clásico, que los amo, un clásico old school saumerio. Y agarro rura, agarro copal, agarro y me pongo a saumeriar la casa con pica en toda la esquina y vamos pasando el humito por todas partes y fuera todos los bicharracos. Exacto. Así se hace. O sea, si tú ya sabes que hay un ambiente medio raro, que ya vienes hace algún tiempo ya con toda esta situación de que es demasiado ya, lo ideal es poner de todo un poquito. O sea, hojas de ruda seco. El ideal es que para saumeriar tienes que usar todo seco. No puede ser hierbita fresca, tiene que ser seca. O sea, puede ser prensada y todo. Entonces la gente me va a decir, ¿y dónde consigo ahora que está todo cerrado, no puedo ir a comprar y toda la cosa? Miren, el romero lo venden en los supermercados en las especies. El romero que sirve para cocinar. También a veces en los supermercados, como tienen ahí romero, a veces también tienen ruda. ¿Te fijas? Entonces echar un poquito de ruda. Mira, ruda, romero, un poquito de... Hay un dato súper bueno que echas una cucharada de café. El café es un potente producto para descargar. En polvo, un café en polvo lo echas junto con la ruda, hechas ruda, hechas romero, una cucharadita de café. Y ahí vamos quemando.